Hola. Buenos días, mi gente. Buenos días, gente hermosa. ¿Cómo está esa gente linda por allá? Espero que bien, ¿verdad? Así es. Nosotros aquí estamos bien, gracias a mi padre. Haciendo un videíto más, miren, ve. Y una hermosa yuca que nos vamos a comer. Hermosa y rica, gente. Una hermosa yuca, vamos a comerla en... Así, sancochada, con una entomatada y con curtido. Porque aquí nomás no se haya pepeca y no se haya nada para ponerle, ¿verdad? Así es que así la vamos a comer. Una rica yuca, sancochada. Sí, Dios, que quizás, quizás mejor la otra. O se le quita un pedazo a la otra, también. Ah, vaya a traerla. No digo, pues se arrepintió. Eso es verdad. Vaya, mi gente, miren. Grande Rodajota, ¿verdad? Sí. Vaya, señor. Y quiere que no salga blandita, ¿verdad? En el nombre de Dios que sí. Oye, por allá, ¿cómo dice ese hombre? La angosta, oye. No, vieja gorda, dice. Ahí anda gritando la venta. Oye, carne oreada, dice. No, vieja gorda. Me traigo la angosta. Ya vieron. Al no oír mal uno, no vimos en los chambres. Es que el hombre es un hijo. Él no llevará pescadita, bicho. A lo mismo. No, pero el pescado seco. Y él dice todo lo que lleva. Oiga, pues. ¿Cómo ha de ti? La guía es gorda. ¿Le vamos a poner pechita? Ya van a ver. Va a ser modelo, papito. Para que no lo digan, vieja gorda. La voy a ir sirviendo, miren. Y ahí se va a dejar ir la yuquita. Bien chula, ¿verdad? Sí. Y se dijo aquel día que no llevamos así. No. Solo palitos hallamos. Y ahora no. Vienen gordas igual que nosotros. Mira, yo pronuncia. Bien, pero solo las dos habías. Claro. Sí. Es que desde luego las venden ligero las añoras. Sí. Es porque es blandita. Es blandita. Porque la otra tenilla delgadita, decís. Ajá. Tenía bastante. Ajá. Y la que tenía gordas así como esta, ligero las... Solo esas dos tenías. Las venden. Mira esto. Con el cuchillo, ágale. Lo siento yo que es delgadito. Y aquí. Ah, vale. Este gran tololón, mire. Párralo por mi tazca y ya lo voy a partir por aquí. Ahora que no cueste. Ahí, hágale en esta ropa, mire. Ahí. Está tronadora, ¿verdad? Ajá. Mira, este es el rajón de la he metido el cuchillo. Ay, ojalá que así salga, blandita. Esto vamos a comer, mija. Comienza a echar ya esa o todas se va a echar juntas. Todas juntas. Esto vamos a almorzar, mija. Dicen que es malo porque lleva como almidón, ¿verdad? Lleva mucho almidón. Pero como no vamos a comer el gran tololón. Y... Y nada más come tortilla, no que más duro es esto. Tortilla con yuca. No, con otra cosa. Pues con curtido, nada más, porque no hayamos pescas, no hayamos... Pero vamos a hacer una entomatadita. Y entonces la entomatada le da bien rico el sabor a la yuca. Así es. Vaya gente, ya la vamos a enseñar, ella va a echar en el agua y está hirviendo. Sí. Agua. Y ahí nos, ¿ves? Más agua va. Cubre vos con el agua. ¿Ves? Y la ponen en ese bocal de aluminio. Y se puede tapar con la tapadera otra. Ay, ven y ven. Yo porque como era poquita la yuca, una yuca nada más. Mírenme. Mira. Ah, va ahí. Está bueno. Pero sí. Y la va a tapar. Vaya, miren mi gente. Ya la está bien blandita, les vamos a enseñar la ricura que vamos a comer. Así es, gente. Ay, yuca, miren. Bien reventada quedó. Miren. Blandita, blandita, miren. ¿Ves? Toda bien blandita. Sí. Bien blandita. Vale la pena, ¿verdad? Sí. Y ahorita se va a preparar la entomatadita. Salió riquísima. Con una pizquita de aceite de coco para sofreírla. Así es, gente. Sí. La ardilla es la que anda. Sí. Un gran gallina, anda, va ahí. Bájelo. Vaya, mija, se la entomatadita, se lo con salita, ¿verdad? Así es, y aceite de coco, miren. Este antes le ponga... Solo sale, queda rica la entomatadita. Sí. Tiene cosa bien el tomatillo, ¿verdad? Ajá. Echar el ceatro también, para que quede rica y ponerle un poquito acá, porción de yuca que vamos a servirle. Todos los tomates, ¿dónde está? Yo llegué con ese. Con esto ya hay. Es que estaban grandes, ¿verdad? Sí, bien jugosos. Ajá. Y queda bien rica la entomatada, cuando está jugoso el tomate. ¿Se le puso los alitos? ¿Ya? Ya le puso. Y ya le puso el tomate, ¿verdad? Ajá. Ya van a ver cómo nos vamos a servir a la fuente. Nosotros vamos a dar la entomatadita con la yuca. Sí. Vaya, miren. Miren, esta entomatada ya está, miren. Está riquísima, miren. Sí, el puro juguito de tomate, ¿ves? Esto le vamos a poner ahora la yuca, porque como les digo, aquí no se haya nada. Si no se va al mercado, no se traen varias cosas. Así es que aquí nomás, ¿no? Y tal vez la hermana en la mañana. Ah, en la mañana, pero no nos acordamos. No se nos ocurrió, miren, ve. Ahora sí vamos a comer la yuca, solo con entomatada y curtida. Pero está riquísima la yuca, ¿vieron? Está súper blandita, blandita. Hoy se mira más, aún más, queda rajado más, ¿verdad? Sí, miren, ve. Miren cómo se agarran los pedacitos, miren. Y mi gente, un poquitito para ustedes. Miren, ay, yo no está rico, yo me la voy a comer. La gata. Está rica. Vaya gente. Voy a poner aquí el entomatada. Ya está, ¿verdad? Esto ya está, gente. Esto ya estuvo. Solo le falta hacer el curtidito y servir, ¿verdad? Ya van a ver qué ricura que vamos a comer ahora. No hemos hecho otras verduras, ni carne, ni nada. Solamente la yuca, sancochada, porque eran gordas, galanas, la yucota. Y sí las salieron bien blanditas, ¿verdad? Y así es que espero que les guste este video, ¿verdad? Y nos sigan acompañando, viendo todos los videos. Muchísimas gracias por todos los videos que nos ayudan a ver. Y que el Señor me los guarde, me los cuide y me los bendiga. Y hasta pronto. Que Dios los bendiga a todos. ¡Gracias!